Se viene el fin de semana, si Dios quiere, ahí está el motor en marcha, todo bien hasta ahora, gracias a Dios. ¿Mirando los pronósticos? Y sí, pero viste, qué sé yo, es como que le tenemos fe al pronóstico, viste, dicen que en viernes ya va a cambiar bastante, así que, aparte estas lluvias, las canchas no le hacen mucho, porque están muy bien las canchas, entonces van a aguantar perfecto, no va a haber problema. Eso está bueno, porque ayer justo estaba en tiro, estaban mirando las canchas, y la verdad que están muy bien, y los pronósticos viernes, sábado, domingo, estaría soleado, cuando empieza a llegar la gente. Sí, saliendo el sol nomás, ya con un día como el viernes, que dice que la gente empieza a llevar, van a estar bien. Sí, llegamos perfecto, si Dios quiere. ¿Cuántas chicas más o menos ya tienen encriptas, o cuántas personas esperan para el torneo? Y esperamos 60 parejas, más o menos, si Dios quiere, y si es más, mejor. Y hasta ahora, yo estuve ayer a la mañana en el club, y ya llegábamos arriba de 30, viste. Faltan mucha gente en la zona, no, sí, tenemos fe. ¿Para este año se agregó una categoría? No, 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 las categorías siempre serían la B, la C1, C2, B1, B2, sí se agregó, perdón, la categoría A. No es que se agregó, se juega este año, otras veces fue, el año pasado creo que no, y este año sí se juega. Y tenemos la suerte que se armó, que eso le da más categoría al torneo, porque son dobles, es sin límite de edad, chicas muy jóvenes, que en la zona no hay como para jugar la categoría A, viste. Entonces, aprovechan y bueno, a nosotros nos está yendo bien con esa categoría. Y lo que sí que se cambió es la D. La D, antes eran todas mayores de 30. Este año la D se puso más 25. ¿Por qué? Porque ahí entran todas las chicas que comenzaron, que tienen menos 25 y que están en categoría principiante. Para no ser principiante, van a la D. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que se cambió. Si quieren pueden participar de 30 también, pero es lo que se cambió. Y las chicas de la A es sin límite de edad, como ya te dije. El sábado a la noche ya empieza a llegar la gente, se las espera con un desayuno bien casero, con tortas, con chocolate, con café, con té, con lo que quieran tomar. Y de eso se las recibe a todas por igual y después ya arranca el torneo. Porque el acto va a estar el sábado tipo 7 y media. Ahí estamos todavía con la fecha, después te puedo avisar el horario, no la fecha. Bueno, ahí se hace, va a haber un acto protocolar, va a estar el señor intendente que nos prometió, el señor legislador también. Y bueno, todas las autoridades, el club con el presidente nuevo también. Y bueno, con toda la gente que no juega, que si Dios quiere están todas invitadas también. Y bueno, ahí estamos. Bien, Betty, recordemos también, juegan en la cancha de tiro, se juega en la cancha de 9 y en la de centro. Y en la de centro en Brindman, sí, también, también, sí, en las 3. ¿El torneo estaría terminando el domingo? El domingo, sí. Siempre tipo 4 y media, 5, ya a medida que van terminando las categorías se va yendo. Muy posible que a lo mejor, como si Dios quiere esperamos bastante gente, demore un poquito más, terminará 7 más o menos, puede ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!